¡Suscríbete al canal! 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 de mediaset están hablando de que se ha filtrado ya en los pasillos que quieren darle matanile a jorge javier sin darle mucha oportunidad y estarían ya preparando un programa sustituto a partir de aquí hay muchos rumores de muchas cosas que están pasando pero a mí lo que me cuentan que una de las posibilidades que se están poniendo sobre la mesa es hacer una serie propia una serie novela o comprar una novela o hacer algo de novelas yo no lo no me lo imagino otra posibilidad que está sonando es preparar un nuevo programa del corazón incluso a mí me han dicho vale a mí me han dicho que se arrepienten un poco de haber quitado así es la vida es lo que me han llegado a decir así que así que que se prepare jorge javier porque ya las cositas van van fastidiadas vale hoy lo dejamos prontito no me matar vale que hoy es un día especial y bueno pues de noche si tenéis unas ganas de ver más directos el día de ayer antes de ayer fue una pasada os recomiendo pasaros por ahí y de verdad gracias a todos por estar una noche más comentar opinar suscribiros beso enorme y nos vemos un próximo vídeo luego gracias moderadores gracias si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos